Ay, 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 corazoncito mío, va para ti No lloro, no más ni acuerdo Buenas noches amor mío, no merezco ya tu vida Hoy me alejo y en silencio, para no volverte a ver Te lo pido vida mía, y también que me perdones Por no haberte yo explicado, los motivos del ayer Si por esta vez me alejo, pero si tómalo en cuenta Y algún día volveré A tus brazos para siempre, tal y como lo he soñado Alma mía de mi querer Que tristeza corazoncito, lo sé, lo sé corazón Buenas noches amor mío, no merezco ya tu vida Hoy me alejo y en silencio, para no volverte a ver Te lo pido vida mía, y también que me perdones Por no haberte yo explicado, los motivos del ayer Si por esta vez me alejo, pero si tómalo en cuenta Que algún día volveré A tus brazos para siempre, tal y como lo he soñado Alma mía de mi querer